¡Suscríbete al canal! 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 ganados, 15 juegos perdidos las dos naciones están arriba en la cima, en la zona norte amigos aficionados, hemos llegado al final del video muchísimas gracias por estar con nosotros no se te olvide suscribirte, a este tu canal de Nación Béisbol y seguir comentando gracias, nos vemos en el próximo video pásala bien, cuídese mucho no se te olvide suscribirte